07, 7, 9, 4, 1, 2, 2, 9, 6, 4, 7, 8, 0, 7, 8, 0, 8, 0, 9, 4, 1, 4, 6, 8, 0, 6, 9, 5, 9, que es una en la entidad interna de cronía, pero por qué tenemos que apoyar la comunidad homosexual? Tendríamos luego que apoyar, digamos, a los grupos que proponen, así, relaciones anómalas, o niños, o a los grupos que proponen las ganancias. ¿Ustedes son las orientaciones sexuales con lo que hoy hay una tremenda variedad? Entiendo que también hay personas que tienen que estar en el caso de esto manual, hay literatura sobre eso, con los homofilios.